Esto, la playa hasta aquí era donde vivían los pescadores de Barcelona o la gente que trabajaba en las fábricas, es un barrio más de trabajadores, ¿vale? Entonces ya veréis que las casas son muy pequeñas, tienen muchos balcones... ¿Vale? Al Eixample, pero bueno, es un barrio muy auténtico de Barcelona y bueno, ya veréis que también hay edificios muy bonitos, ¿vale? Vamos a caminar por esta calle hasta la plaza, que está el mercado y vamos a ver un poco el barrio, ¿vale? La Barceloneta, no solo la playa, sino donde vive la gente. ¿Sí? ¿Podemos ver Tibidabo? Sí. ¿Tibidabo? No, ahí es Montif. Sí, Mirador Colón, creo que sí. ¿Aquí ahí es Colón? Exactamente. Exactamente, aquí está el puerto. Hola Colón. Hola Colón, ¿eh? ¿Qué tal? Venga, pues vamos. Mira, vamos a hacer aquí una parada. Mirad, ¿esto qué es? ¿Un mercado? Un mercado, exacto. Supermercado y mercado también, ¿eh? Como la buquería, pero este es un mercado, ¿vale? También de la... De la barrio. De la barrio, en Barcelona. Mirad, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos, vamos a ver aquí. ¡Oh, tiempo! ¡No! ¡Jericajo! ¡Hasta la barrio! ¡Gracias! Gracias.